Dicen que también Dicen que también Olvidar mis besos Que si los besos Valen más que el oro Y lloré Y lloré Y lloré Y el día que tú Te fuiste Y juré Y juré Y juré Que ningún hombre Volverá a ponerme triste Y aunque siga Siendo el rey No haya nadie Él me lo comprenda Aunque siga Siendo el rey Tenerás Sí, la reina Mujeres Sé que tú Vives de placeres Que te jueven las mujeres Y caminas sin paraguas No te importa a quién eres Yo sé que el final de día Por las noches Tú me piensas Eres más que un descarado Un bandido Sin vergüenza Por eso vas a rodar Por eso vas a rodar Como aquella piedra En tu camino Por eso vas a rodar Por eso vas a rodar Pero no vas a encontrarme En tu destino Lloré Y juré Y juré El día que tú Te fuiste Y juré Y juré Y juré Que ningún hombre Volverá a hacerme triste Y aunque siga siendo el rey Y no haya nadie Que me comprenda Aunque siga siendo el rey Te querrás Sí, la reina Aunque siga siendo el rey Cuando 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 siga siendo el rey Wow, tremenda presentación.